Vamos a resolver la práctica número 8, redistribución de rutas. Comencemos con la parte del direccionamiento. De acuerdo a las instrucciones y de la topología se tienen tres sistemas autónomos. Y aquí están las subredes que hay que utilizar para la configuración del direccionamiento. Comencemos con el sistema autónomo 1, enrutador 1. Entonces nos ingresamos a la interfaz de 3D00 del enrutador R1, que tiene conectado en él, que actúa como gateway de la LAN 1. En la LAN 1 se pide que se utilice la subredes 10500. Por lo tanto sería 10501. La dirección IP se pide que se use siempre la primera válida para los gateways. Máscara slash 19, esto corresponde a 255.255.24.0. La levantamos. Configuremos la interfaz serial 000, que actúa como el DC del enlace WAN con el otro enrutador de ese sistema autónomo. Aquí la subredes es la 105680. Por lo tanto sería la 105681. Máscara 30. Aquí se pide que el enlace opere a 800kbps, esto correspondería a un club ray de 800.000. La levantamos. Configuremos a su vez el PC0 de una vez. Aquí se tiene que utilizar la segunda IP válida, por lo tanto sería 105.0.2. Máscara 19 a su vez, sería 1055.255.255.24.0 también. Y el gateway sería la 10501, que es la IP de la fase de tener 0.0. Listo. Configuremos ahora el enrutador BR1, que significa board de router 1 o enrutador de board de 1. Aquí tenemos conectada la LAN 2, su interfaz FASDETERNET 0.0 corresponde al gateway de esa LAN. En el modo de configuración global nos ingresamos a la interfaz FASDETERNET 0.0 y le configuramos su dirección IP. Aquí se pide utilizar la subred 105640, entonces le pondríamos la 64.1 a esta interfaz. Máscara Lash 22, eso corresponde a 255.255.255.252.0. La levantamos. Configuremos la interfaz serial 001, que corresponde a la parte de T del enlace con el enrutador R1. La dirección IP sería entonces 10568.2, la segunda válida de esa subred, con máscara 30. La levantamos y ya tenemos levantado el enlace. Configuremos de una vez la interfaz serial 000, que es aquella que sirve para conectarse con el sistema autónomo 2. En esta interfaz vamos a configurar la dirección IP correspondiente a ese enlace. En ese enlace entre el sistema autónomo 1 y 2 se pide utilizar esta subred de aquí, la 192.168.1.0 es la S30. Como tenemos en este caso la DC, sería 192.168.1.1, máscara 32, máscara 30, perdón. La levantamos, ese enlace tiene que operar a 4 Mbps, por lo tanto el Cloud Rate correspondería a 4 millones. Vamos ahora al sistema autónomo 2, configuremos el PC1, para terminar ya con todo el direccionamiento del sistema autónomo. Este PC1 tendría que utilizar entonces la dirección 10.5.64.2, la segunda válida. Máscara 255.255.252.0, la misma máscara de esa subred. Y el gateway es el 10.5.64.1, que es la IP de la fase TN00 del router BR1. Listo. Ahora sí, estamos listos con el sistema autónomo 1, vamos al sistema autónomo 2. En el router BR2, que significa borde router 2 o enrutor de borde 2. Tenemos que configurar esa red. Aquí tenemos conectado una red LAN emulada simplemente por un servidor. Ese servidor tiene que operar en la subred 192.168.2.8. Por lo tanto, vamos al modo de configuración global, a la interfaz BAS de TN00, y le configuramos la dirección IP 192.168.2.9, sería para la primera válida. Máscara slash 29, fíjense, sería 255.255.255.255.248. La levantamos. Y ahí la interfaz serial 000 actúa como la DC del enlace con el BR3 dentro del sistema autónomo. Ahí se pide que se utilice para esta WAN en el sistema autónomo 2, la 192.168.2.1, máscara 30. Levantamos el clock rate, correspondería para un enlace a 1300 kbps, correspondería a 1.300.000. Y configuremos la interfaz serial 001 de ese enrutador, que es aquella que permite el enlace con el sistema autónomo 1. Aquí recordarán ustedes, utilizamos la subred 192.168.1.0. Por lo tanto, para esta interfaz corresponde la 192.168.1.2, la segunda válida, porque esta es la que actúa como DT, máscara 30, la levantamos. Configuremos el server 0. En este server tendríamos que utilizar la segunda edición IP válida, de la subred que estamos utilizando para este caso, que sería la 192.168.2.10. La máscara es 29, entonces sería 252.252.48. El gateway es la 122.168.2.9. Configuremos ahora el VR3. El enrutador VR3 es aquel que permite la conexión con el sistema autónomo 3, y a su vez tiene un enlace WAN interno con el VR2. Entonces, ingresémonos a la interfaz serial 001 primero, para el enlace WAN interno de ese sistema autónomo. Aquí la dirección IP sería la segunda válida de la IP de ese enlace, que recuerden ustedes, era la 192.168.2.0. Por lo tanto, sería 192.168.2.2, la segunda válida, máscara 30. La levantamos. Tenemos levantado ya el enlace, fíjense. Ahora, configuremos la interfaz serial 0.0.0 de este enrutador, que es aquella que actuando como DCE, permite la conexión con el sistema autónomo 3. Aquí en este enlace, entre el sistema autónomo 2 y 3, se tiene que utilizar la dirección IP 192.168.3.0, con máscara 30. La IP sería 192.168.3.1, máscara 30. La levantamos. Tiene que operar este enlace a 2 megabits por segundo, por lo tanto, el Cloud Rate sería 2 millones. Bueno, ya la habíamos levantado. Tenemos lista la configuración del sistema autónomo 2. Ahora, vámonos al sistema autónomo 3. Fíjense, ustedes, aquí tenemos un enlace, un enrutador de borde, el BR4, que tiene un enlace 1 interno y uno externo hacia el sistema autónomo 3. Configuramos entonces sus direcciones IP. Comencemos con la interfaz que se conecta con el sistema autónomo 2. Entonces, cuando se configura un enlace, cuando se digita un comando que no se reconoce y está activado el modo de traducción de nombres de dominio, el enrutador trata de buscar una traducción de nombre de dominio para ese comando. Esto suele tardar un poco. Para ganar tiempo, me voy al enrutador 2 hasta que ese proceso se dilucide. En la línea de comandos, vámonos a, en el enrutador R2, que es el interno que tiene conectada la LAN 3, vámonos a configurar ese enrutador. La LAN va a utilizar la 172.19.0.0.23. Por lo tanto, ingresémonos a su interfaz. Faz de Ethernet 0.0. Aquí tenemos que utilizar la 172.19.0.1. Máscara 23. Esto es 255.255.254.0. Y la levantamos. En ese mismo enrutador, tenemos que configurar la interfaz serial 0.0.1 para que se conecte hacia el BR4 en un enlace WAN. Y ahí tenemos que utilizar la 172.19.2.0.30. Entonces nos vamos a ingresar a la interfaz serial 0.0.1. Aquí tenemos que utilizar la segunda dirección IP, porque esta es la parte de T del enlace, entonces sería 172.19.2.2.2. Máscara 30. Aquí no es necesario configurar la señal de reloj. Configuramos el PC3 de una vez. Tenemos que utilizar la segunda IP válida de la subred respectiva, que sería la 172.19.0.2 en este caso. Máscara 29. Y el GAY 272.19.0.1. Regresémonos a este enrutador para configurar la interfaz serial 0.0.1. Y vamos a configurar, que es aquella que se conecta con el BR3, es decir, desde el enlace entre el sistema autónomo 2 y 3. Y ahí tenemos que utilizar la 192.168.3.0. Sería 192.168.3.2, por lo tanto, porque esta es la parte de C, de T, perdón, máscara 30. Levantamos. Y ahí también tenemos la interfaz serial 0.0.0. Que utilizaría la primera IP válida de la subred del enlace WAN dentro de la S3, que sería 172.19.2.1, máscara 30. Y aquí sí tenemos que configurar el clock rate. Para que opere a un megabit por segundo, es decir, un clock rate de un millón. Hasta aquí listos. Configuremos ahora, tenemos ya listo el direccionamiento de todo el sistema autónomo. Configuremos ahora la parte del enrutamiento. Fíjense, se indica que se necesita configurar RIP en el sistema autónomo 1, declare interfaz pasiva, aquella del router BR1, que se conecta con el ISP. Listo, entonces, la configuración de RIP es muy sencilla. Ustedes recordarán, aquí estamos utilizando una dirección IP full clase, en este caso, full clase A, que es la 10.500.19, pero estamos utilizando un escenario BLSM, por lo tanto, tenemos que configurar un RIP versión 2. Levantamos el router RIP, levantamos la versión 2, le configuramos la network, que sería la 10.0.0.0. y esa es ya la parte de la configuración de RIP del router 1. Ahora, en el router BR1, muy similar, levantamos el proceso RIP, levantamos la versión 2, y la network sería la 10.0.0.0. Pero aquí tenemos que configurar como Passive Interface a la serial 0.0.0, que es aquella que se conecta, aquella interfaz que se conecta con el ISP, es decir, el sistema autónomo 2, porque no tiene sentido que el enrutador BR1 mande información RIP al BR2. Noten que aquí dice que lo que necesitamos configurar es una ruta por defecto. Entonces, le declaramos como interfaz pasiva a la serial 0.0.0. Lista esa parte. Luego dice que se configure OSPF en el sistema autónomo 2 utilizando 102 como número de proceso en ambos enrutadores. Entonces, vamos a configurar OSPF en estos enrutadores. En el BR2 tendríamos que configurar router OSPF 102 como proceso y aquí vamos a configurar los network de acuerdo a las subredes que estén operando en este sistema autónomo. En el sistema autónomo 2 recuerden, teníamos estas subredes en el BR2 particularmente tenemos conectado a las 192.168.2.8 como subred. Aquí necesitamos incluir la wildcard de esta subred, una subred de slash 29 que corresponde a 255.255.224.0 tiene como wildcard entonces 0.0. En el tercer octeto tenemos utilizados 3 bits para subred por lo tanto quedan 5 bits para host esto haciendo el inverso binario nos da .31.255 en el último octeto. Estamos configurando CPF de área simple por lo tanto tendría que ser área 0. Y también tenemos la subred correspondiente al enlace WAN que sería 192.168.2.0 la wildcard sería 0.0.0.3 correspondiente a una máscara 30 y también es área 0. Bien, ahora en el caso de el aquí estoy déjenme chequear un poco aquí estoy en el enrutador VR2 ahora tenemos que ir al enrutador VR3 en el VR3 tenemos que hacer a su vez el levantamiento de SPF proceso 102 nos habían pedido y la network que tenemos aquí es solamente la 122.168.2.0 sería en este caso máscara wildcard 0003 área 0 listo se ha producido una decencia fíjense aquí sale lo cual indica que estamos hasta aquí haciendo las cosas bien ahora vamos a esta es la parte ya de OSPF ahora vamos a la parte siguiente del enrutamiento dice configure EIGRP en el sistema autónomo 3 esto es sencillo porque EIGRP es un protocolo muy fácilmente configurable aquí en el enrutador VR4 tenemos que utilizar siempre EIGRP el número de sistema autónomo en este caso estamos hablando del sistema autónomo 3 por lo tanto es un router EIGRP 3 y la network sería la subred que estamos utilizando en este sistema autónomo que sería la 172.19.00 que es una full clase Venus 172.19.0.0 listo el enrutador VR4 y el enrutador R2 a su vez router EIGRP 3 network 172.19.0.0 también indica que se ha producido una diacencia es decir se ha establecido una vecindad entre los enrutadores se pide que se verifique las tablas de enrutamiento para que se chequee que estos protocolos que hemos configurado hasta aquí están operativos vámonos al enrutador R1 con el subcomando do puedo poner comandos de otros modos de configuración sin necesidad de salirme de ellos pongo do show ip route fíjense en el enrutador R1 estamos encontrando a través de RIP la red remota 10.5.640 que es justamente la LAN 2 en el enrutador BR1 también RIP nos está permitiendo encontrar la red remota LAN 1 aquí estamos operando bien aquí en el enrutador BR2 no deberían asomar rutas remotas porque no tenemos en OSPF aquí no tenemos redes remotas dentro del sistema autónomo 2 para BR2 fíjense porque todas las redes que es para BR2 están dentro del sistema autónomo 2 son conectadas para él fíjense OSPF no da redes remotas porque de hecho dentro del sistema autónomo 2 no hay redes remotas para BR2 pero para BR3 si tendríamos esta red remota que es la del server 0 debería sumar gracias al trabajo de OSPF debería sumar esa red justamente fíjense aquí está es la 122 168 2 8 que es la red remota que en BR3 OSPF le permite encontrar que es la del server 0 ahora vámonos a el BR4 el BR4 si debería tener a su vez una red remota por IGRP que es la de la LAN en este caso la LAN 3 esta de aquí que es remota para el BR4 IGRP lo está dando y a su vez el mismo caso que el sistema autónomo 2 el enrutador R2 no tiene redes remotas dentro de ese sistema autónomo por lo tanto está bien que no asomen redes remotas de hecho solo asomen las dos conectadas bien ahora vamos a la siguiente parte de la de las instrucciones que pide la configuración del enrutamiento entre sistemas autónomos una ruta por defecto para salir desde el sistema autónomo 1 al internet y a su vez las rutas estáticas para que se pueda llegar desde el ISP a cada subred del AS1 indica a cada subred del AS1 y esto indica que debería ser hecho justamente en el nodo BR2 que es aquel que es el nodo más cercano hacia el sistema autónomo 1 comencemos con él con la ruta estática que tiene que ser configurada desde el sistema autónomo 1 en el rutador de borde BR1 salgémonos de aquí sería IPRoute 0.0.0.0 con máscara 0.000 a su vez y aquí vamos a utilizar la IP del siguiente salto que sería la IP de la interfaz serial 001 de este enrutador de aquí que es la 192.168.1.2 si tienen dudas si es que están haciendo bien al usar la IP del siguiente salto la interfaz serial si lamentablemente las instrucciones lo indica fíjense ustedes que cuando digitan esto y dan enter debería subirles el porcentaje aquí no subió en un 1% significa que si es correcta la configuración en cuanto al uso de la IP del siguiente salto en lugar del nombre de la interfaz de salida vámonos al BR2 para configurar las direcciones las rutas estáticas perdón que se dirijan hacia las subredes del sistema autónomo 1 voy a hacer un poco más acá para ir viendo el avance de nuestro porcentaje entonces sería IP route para dirigirnos la LAN 1 para la LAN 1 regresémonos un poco aquí en las instrucciones para ver las subredes que utilizábamos en la LAN 1 tendríamos que dirigirnos hacia la 10.5.0.0 máscara 19 255 255 24.0 IP 192 168.1.1 ¿verdad? que es la dirección IP fíjense de la interfaz serial 000 del interruptador BR1 nuevamente damos enter aquí fijándonos que aumente el porcentaje no nos aumentó tal vez lo que nos está pidiendo hacer aquí es configurar una sola dirección IP de todas las rutas déjeme probar esto IP route 110 500 esa era la una subred configuramos la otra subred tal vez hagamos algo mucho más sencillo probemos con nombre de la interfaz de salida sería el 0 0 1 no no me aumenta el porcentaje sería 10 500 255 255 224 0 con 192 168 punto 1 punto 1 me parece que la ruta está bien aquí en check results podemos ver otra de las cosas que puede estar ocurriendo es que de hecho esas esas rutas no las está no las está validando por lo tanto no nos está pidiendo si fíjense en el BR2 en el BR2 no tenemos no tenemos validación de rutas estáticas es decir de hecho tenemos que configurarlas pero no las está validando dentro de su porcentaje sigamos por lo tanto con la configuración de de las rutas retornando acá retornando a las instrucciones teníamos pendiente la configuración de las rutas estáticas entonces en el BR2 estábamos tenemos tenemos bien esta ruta y la otra sería la IP route para llegar a la LAN 2 esa su red es la 10 5 64 2 fíjense entonces sería 10.5 punto 64 punto cero perdón no punto 2 máscara 22 sería 255 255 252 punto cero IP del siguiente salto 192 168 punto 1 punto 1 podemos ver que esto está incluido en la tabla de enrutamiento siendo un show IP route perfecto aquí tenemos las dos rutas estáticas incluidas ahí está una forma de probar esto de que estamos bien sería que deberíamos poder hacer ping entre los hosts de la PC0 perdón del sistema autónomo 1 y el servidor nos está dando fallido ah claro perdón estoy haciéndole desde el PC0 y recuerden que no hemos hecho una redistribución de rutas estáticas tendría que ser desde el PC1 que es aquel enrutador que tiene perfecto ya me dio satisfactorio es aquel enrutador que tiene directamente la ruta por defecto no vamos a poder hacer todavía ping desde el PC0 porque aquí el enrutador R1 todavía no conoce de la existencia de esa ruta por defecto así que eso es algo que lo vamos a tener que hacer como una redistribución de rutas justamente es una parte posterior en las instrucciones pero antes de pasar a eso a la redistribución nos pide que configuremos el enlace entre el BR3 y el entre el sistema autónomo 2 y el sistema autónomo 3 a través de BGP para BGP se dice que se requiere que se envíe las rutas internas del sistema autónomo 2 hacia el sistema autónomo 3 y viceversa es decir las rutas internas del sistema autónomo 3 hacia el sistema autónomo 2 no hay no hay que olvidar la declaración de vecinos BGP para alcanzar los respectivos AES remotos entonces para BGP en este caso en el sistema autónomo 3 en el BR en el sistema autónomo 2 perdón en el BR3 router BGP sistema autónomo local el 2 network aquí lo que tenemos que declarar son aquellas rutas internas del sistema autónomo 2 que que se tienen que configurar para que se pueda hacer la difusión hacia los otros sistemas autónomos y en este caso son aquellas rutas dentro del sistema autónomo 2 esas subredes ustedes recordarán en el sistema autónomo 2 son la 192 168 punto 2 punto 8 con máscara 29 aquí fíjense ponemos una interrogación nos deja poner la máscara eso es algo que se aunque lamentablemente no está ahí en las instrucciones yo les sugería